Música Yo nunca, nunca llegué a imaginar Llegaste a encontrar con ese tal Don Juan Yo nunca, nunca llegué a imaginar Llegaste a encontrar con ese tal Don Juan No me digas que me quieres a mí No me digas que me quieres a mí Yo sé bien que solo quieres de mí Porque tú solo eres una mujer Cumbia, cumbia Sonora, el gran sabor Y de sabor Tú te has sido linda, pícara y vulgar Sabes como lamento tenerte que dejar Y luego me decías que conmigo nada más Que conmigo nada más tú te ibas a casar Sabes que yo nunca, nunca llegué a imaginar Llegaste a encontrar con ese tal Don Juan Sabes que yo nunca, nunca llegué a imaginar Llegaste a encontrar con ese tal Don Juan No me digas que me quieres a mí No me digas que me quieres a mí Yo sé bien que solo quieres de mí Porque tú solo eres una mujer No me digas que me quieres a mí No me digas que me quieres a mí Yo sé bien que solo quieres de mí Porque tú solo eres una mujer Pícara y vulgar, pícara y vulgar Pícara y vulgar, pícara y vulgar